PR, este es el estreno mundial de quizás, el remix, Donnie Doys, con el señor, que guay, esto si que le meten papi, te diré que tu no sabes nadar, subelo. Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, para que seguir, tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego, esto es pa ti bebé, tu en mi buscas vengas, yo en ti busco un sueño. Donnie Doys, dime entonces que hacemos, que no hay, quizás, amaste a mí, no debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar, quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar. Tú creyendo que me quieres, no queriéndote creer, supo a verdad, lo que sentimos, aunque en el corazón no lo quisimos, que bien nos mentimos. Y del amor nadie se salva, porque engañarnos así, como brigata que me quiera, quizás, amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar. Hoy te dejo, pero si me dieras a mí una oportunidad, quizás, 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 todo, no hay nada, yo no quiero discutir, para qué seguir, matando con la ilusión, de un día me quieras, como yo quiero, pero soy un juego. Hoy, 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 hoy Te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, casado estaba ya La pena más amarga me envolvió Quise saber llorar Busqué la más fatal, hasta pensé en matar El día que más la quise me dejó Perdí mi felicidad Dice que es cosa de tontos, enamorarse Tener sentimientos, amar hoy solo es cosa de un resto Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y amor pero por eso, no tuvimos que ser igual Definitivamente un Junte para la Historia Certificado por los grandes exponentes de este movimiento Los que controlan el área, bro, con mucha humildad para ustedes mujeres latinas Y una iniciativa de W White Record Vina Record Solo medio pocillo, muchachos, con calma Este es el estreno mundial De quizás, de remix Tony Dice Con el señor Ken White Demasiado de mucho rating Mucho talento junto Tony Dice Con el señor Ken White Los vaqueros 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 Gracias por ver el video.